Música 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 Oye, oye, te estás prendiendo Claro Música Oiganme mis amores Música 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 Que guay Que guay C water Música y ahora llegan los tomates, así que aquí está, mira se me cayó el champú, y ese es mi champú aquí, mira mi champú, hay que llevar la ventana de ahí, ok, mi champú, sí, miren, you know what, Jen has, um, una cabrita chiquitita ahí, en la iglesia, I saw it, oh, yo la togaste, she will run for her life, bye mes amores, quédense aquí con Anita, y a la gente que me está mirando, suscríbanse a mi canal, y BonChinea, y cocinando, o conocen un poquito más de mi Bon y Bon, MesaFamilyBlog, ubíquense a mi canal, deben un like, recuerden que vamos a apoyar a nuestra gente, nuestra raza boricua, miren, deben un like, no veas el video sin darle un like, nos vemos. Bye. Yoana still chiquitita y a los tiros. I'm not doing a good job, yoana, yoana, smell, because I'm not doing a good job. Oh, please, go ahead, bring that, hey. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ana está trabajando Ana es african Ana es en Ghana Y en el proceso de hacer pancunca Pancunca Good job Good job Good job Ana It's getting It's getting hard Wow Like you move it Like you do Like I'm doing off me I'm an expert doing off me No, no I said it The one for the chair I sent it to her And he only Yes, and the one from the park The one in the bridge And me and her in the river And you're going to take a cup of salt Ella te va a ir grabando Pero ella te va a estar You know, right? Or si yo te digo Okay Vas a poner los huevos Vas a poner Dos y tres Dos, tres Los huevos, dos, tres Y vas a poner Una y un poquito más De aceite You're going to go now No, no Baby, you can't do it Take your time Do it right You can't do it Do it tonight Take your time I'm having a good time Un bizcocho de moringa 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 y qué? Ah, y coco Y qué más? Ah Moringa y dandilón Y dandilón Y coco Eso vamos a ver O sea, le ponemos tres huevos Ay, mis amores Tenemos a Ana en la cocina de Yvonne En la cocina de Yvonne Ah Desde Philadelphia Le ponemos Dos cucharitas de baking powder Le ponemos tres de azúcar Blanca, ¿verdad? Das maicena Oh, maicena Mira para allá Qué cosita Blue pink Qué cosita Dos de baking Y tres de maicena Y tres de maicena Ok Ok Le ponemos Una de vainilla Que huele Riquísimo A dos vainillas Si le quieren poner almendra Le pueden poner almendra Depende de usted Le pueden poner almendra Uy, yo le pondría almendra Ok Entonces Le vamos a poner El aceite Que es uno y medio Miren, ya da la vuelta Yo se la zambumbia Y ya no, ya da la vueltita Y con un carrucel ¿Eren esta? ¿Eren esta? Ja Ok Ok Entonces Uno y un poquito más De aceite Oh, me falta un poquito más Ok Pero Déjame por todo de este Porque no sé No lo va a pasar Bien Ahora lo vamos a tapar nuevamente Lo vamos a mezclar Una vez mezclado Mis amiguitas aquí Van a probar por la azúcar Y ya da la vez Que está buena Así con la añadimos De este café Y ahora es con el aceite Ok Ya aprobado por la Por la jefa Y ahora sí Joana 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 Sí, porque ella fue la que dijo Que estaba buena la azúcar Joana is not a chef Joana is not the She's the tester Yeah, it's Victoria You have to add Victoria So Victoria is the one Victoria, you got to Tell Victoria Victoria is the master And tell me if it was good Mix it together Right Lo mezclamos todo junto Todo junto Todo junto con el revuelto Ok, déjame, déjame entrar por aquí Déjame entrar por aquí Por, por, por el Ok Por aquí tengo 500 gramos de harina De De esa que crece No es de cake Porque no tengo Realmente no la tengo Pero le vamos a poner Esta cantidad Que son 500 gramos Entonces Yo la voy a ayudar A la chef Que tengo aquí Mi ayudante Y vamos a hacer La harina Pero suave Porque está En un Vamos a Rápida No, estamos en un desastre Oh, este es el desastre En la cocina del mundo Mmm You, you, you watch that one Is this idea? Mmm Maybe You can Ok Ya está Déjame ayudar un momentito A mi ayudante Aquí Espérate A mi compañera Aquí A mi compañera A mi compañera A mi compañera Ustedes van sacando Todo lo de la orilla Todo lo de la orilla De la ley Con pelo Son seis Eh Usted lo va juntando Mamá Dame el El que está allí En la Ok Este Sí, mami Asegúrese De que usted Va a mezclar Todo esto Ok Lo va a mezclar Todo bien Quede bien Mezcladito Míralo Bien Ok ¿Sabes que empezamos Con el cucharistito? Porque me vamos Con eso Para que eso Eh Así que usted No haga lo regalo Que hace Ana Ustedes no No regalo Que hace Bum No Nosotras No regalo Miren Ay Ustedes están Dándole cantar Es que es Que es Boricua Que es Boricua Si no escucha El ruido Si no escucha El tambor No baila Es que eso No come Plena Bomba Y plena Más bomba Que plena Ok Ahora bien Ahora bien Vamos a Eh Que paso Yo Ana Ok Vamos a chequear El horno Tiene que estar Precalentado El horno Tiene que estar Ya precalentado Recuerde Vamos a Ponerle un molde Yo voy a hacer Dos bizcochitos Por lo que quiero Que Ana se lleve Uno para su casa Y el otro pues Nos vamos aquí A comer Mi marido No Le gusta Acabadito de sacar De los no calientitos Ok Vamos a ver Vamos a ver Entonces Ah Perfecto Ok Final result Look at this Luce que paración Es de la cerca La segunda toma La segunda toma Ahora estamos probando El bizcocho Y está Súper rico Está bien suavecito Mojadito De esta calle Pero Está rico De 36 La victoria O sea Empatiendo Milagros 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 Vitoria Milagros 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 pasen al canal de Ivonne, denle like, vean los videos, compártanlo, por favor, y recuerden que si nos damos todos la mano, ¿verdad?, salimos adelante. Gracias. Nos vemos y ya te... ¡Y recuerda! Gracias, Alemania, a la ayuda. Y no te olvides de todos esos beneficios de más. Hasta el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!